Muy buenos días a todos, soy Folagon y bienvenidos a los Sims 4, bienvenidos chicos a esta grandísima serie, episodio número 21 Y bueno, primero antes de nada, pedir perdón por el fail que tuve con la cámara del episodio anterior Que no pude grabarme con la cámara porque no sé por qué, realmente no sé por qué, bueno sí sé por qué Porque borré el archivo de la cámara, ¿vale? Borré el puto archivo de la cámara Pensaba que ya lo había pasado a la carpeta en el PC, pero no había pasado a la carpeta y lo he borrado Y fíjate, la cara de tonto que se me puso cuando vi que lo había borrado y que tal Y imaginaos esa cara de retrasado, pues esa es la que tengo todos los días Y la que se me puso en ese mismo instante En fin, vamos a ver, ¿dónde la dejamos? Porque llevo un par de días sin grabar y estoy así como un poco, un poco, un poco la madre que me parió ¿Quién eres tú, Prema? ¿Quién eres tú, Prema? La hostia, la cona de las conadas ¿Quién es esa pava que me la quiero fornicar? Dios mío En fin, vale, va bastante mal hoy el ordenador, no sé por qué Dios mío, ¿pero qué pasa hoy? ¿Qué pasa con las pavas guapas? Hola, hola, no, no te vayas, no te vayas Bueno, vale, sí, es que esta chica Esta chica es guapa de cuerpo, pero le falla la cara No tengo nada más que decir ¡Hombre, hola, Johnny Cess! ¿Qué tal? Ah, es verdad que estaba en una cita con Johnny Cess Es cierto que me lo tengo que fornicar Si no me lo fornicé en el último día Al final Es verdad, aquí tenemos a Sarai, que está muy segura, se tiene que casar con Johnny Etcétera, etcétera Vale, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué es lo que quería hacer yo? Quería ir a hacer ñique ñique en un cohete espacial Que lo terminamos haciendo Quiero recordar, efectivamente, aquí está Éxtasis espacial por cohete espacial Por hacer el amor en el espacio, etcétera, etcétera Perfecto Y a ver ¿Qué es lo que quería hacer hoy? Hoy me gustaría, aparte de ir al espacio Para intentar coger la vaca planta O la semilla de la vaca planta Que por cierto, me han dicho que también se puede conseguir pescando Pero necesito no sé qué mierdas de pesca O no sé qué, que es más complicado Y creo que es mejor ir al espacio Y que... Y es como la suerte O sea, el día que me toque la vaca planta Creo que el vídeo de los Sims Será ese vídeo El vídeo con más likes de la puta historia Imagina que eso hoy sería brutal A ver, Joel, ¿dónde está? Joel, hermano Joel, Joel, Joel Estás durmiendo, contento No sé qué... Joel, Joel, Joel ¿Where is... Ah, Joel está ahí a muerte con ordenador No, jugando aquí a los Sims quizá No, jugando al Tetris de cubos Claro que sí Porque es que la inteligencia de Joel No da para más, ¿vale? No da para más En fin, Joel, venga, vete al espacio Aunque bueno, van a hacer ñique ñique en el espacio Así que... Bueno, venga, va Explora el espacio A ver quién llega antes Si los queridos ¿O qué hacen? He dicho que van... ¿Por qué no vais? ¿Por qué no vais al espacio? ¿Me lo explicáis? Quiero que van... ¿Por qué no van? ¿Me lo explicas? ¿Por qué no van? ¿Váis o no vais? Va... Va a llegar Joel antes Va a llegar Joel antes Bueno, al final No sé por qué no va a ir No entiendo nada Me hubiera dicho que a Kira Que no le gusta... Que no os gusta nada el pelo de Kira, tío No os gusta nada, en serio O sea, a mí me encanta Os lo juro Mírala, mírala Me gusta... Me encanta el pelo La verdad es que a mí Las diademas Me gustan mucho Hay que decirlo O sea, es algo que creo que es superior a mí Cuando una chica lleva diadema No sé O sea, no entiendo nada O sea, da igual, ¿vale? Madre, hijo La verdad es que sí, ¿eh? Puede ser, ¿vale? ¡Eh! Son el cohete Vale, creo que se ha ido Joel Creo que se ha ido Joel Sí, efectivamente Se ha ido Joel Así que a ver si Joel nos trae algo guay A ver, vamos a intentar hablar a muerte con Johnny Para que a ver si se viene... Para hacer que hay que intentar Eh... Intentar que se case con Sarai E intentar tener un hijo con Sarai Y así tenemos ya uno más en la familia Y hoy me gustaría hacer crecer a... Bienvenido Me gustaría hacerle adolescente A ver qué tal Porque sabéis que de niño adolescente cambia muchísimo Y creo que... Joel... Bienvenido, perdón No es... No es feo Dejémoslo ahí, ¿vale? En fin, piratas espaciales Joel ve... Ve por el espejo retrovisor a unos personajes de aspecto desagradable Que se acercan a toda pastilla ¿Aspecto desagradable? ¡Alien! ¿Cómo se parece? ¡Oh! Se trata de piratas espaciales Y está a punto de asaltar al cohete de Joel Exige un maletín lleno de simoleones Para dejarlo pasar O habrá consecuencia Atacar A muerte ¡Atacar! ¡Vamos, Joel! ¡Ataca a muerte que yo sé que puedes! ¡Venga, Joel! Joel mata a esos piratas espaciales Claro que sí Mata a Jack Sparrow espacial Joel es Jack Sparrow ¡Juel es la caña! ¡Claro que sí! ¡Buah! La situación se ha desmadrado muy deprisa Pero la rápida ofensiva de Joel Ha pillado por sorpresa a los piratas Que se deshacen en un mar de lágrimas e ípidos Ípidos no sé qué es Y hasta le ofrecen unos cables de repuesto Y algo de dinero suelto para persuadarlo Para persuadirlo de lo que... De que los deje en paz ¡Atacar! ¡Ataca a muerte, Joel! ¡Eres el Jack Sparrow! Es el Jack Sparrow de... No atacan los Jack Sparrow ¡Él es el Jack Sparrow! Me cago en la cona Pide... A ver, si tienes la semilla de la vaca planta Yo lo firmo Pero creo que no lo va a tener A ver, ¿qué va a hacer? Mira, mira esta, mira esta Esta pava, esta pava A ver, tú, tú Prema, 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 prema A ti teníamos que quitarte Y cambiarte el pelo ¡Botín y pirata! En un... ¿Qué, qué, qué música más épica? ¡Dios mío! En un superlíndo giro de los acontecimientos La suerte de los piratas cambia Cuando Hugo, con un certero rayo espacial Joel logra abrir su bodega de carga Y parece que dentro hay algunas cosas de cierto valor Joel se hace rápidamente con lo que puede Y pone rumbo a casa ¡Woo! Es el puto amo, hermanos Es el puto amo Joel ha encontrado escombros espaciales Vamos a ver qué ha encontrado Joel Por favor, como hayas encontrado eso Por Dios Joel, dime qué le has encontrado ¿Qué ha encontrado? ¿Qué es esto? Ballena rosa muerta Pieza para mejorar... Para mejorar electrónica Vaya puta mierda, Joel Decepción absoluta No tengo... Pero absolutísima, eh A ver, ¿podemos mejorarlo? Eh... No, no puedo mejorarlo Así que shit happens Vale, pues nada Me gustaría que explase otra vez el espacio Pero venga, a ver Yo le voy a dar un descansito Porque tiene un poquito de hambre, ¿no? Que acaba de llegar al espacio Y pues venga Prepárate algo Prepara comida Prepárate un sándwich de queso a la parrilla Para variar un poco, ¿no? Para variar un poco A ver, eh... Vamos a ver Quiero cambiarle de ropa a esta chica Que se me ha olvidado decirlo Y tenía que hacerlo porque Eh... Lo... Cambié al aspecto Eh... Lo prometí en el episodio anterior No, en el anterior Y al final no lo he hecho Y hay que cambiarle el pelo a esa chica Y también me gustaría demoler esto, tío Lo demoleré fuera de cámara Si no es en el siguiente episodio Si no es en el siguiente Pero hay que demoler esto para... Joder, para... Hay que decir que la familia Cada vez es más grande Y como quieras haya quedado embarazada Etcétera, etcétera Mucho cuidado A ver... Esta pelirroja ¿Qué pollas te pasa a ti? ¡Pesada! Llevas todo el puto episodio aquí metida ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No sé qué quiere No sé qué acaba de pasar Ah, vale, vale Cambiar al aspecto Vale, vale Joder, digo que... ¡Hola! Madre mía, se le nota... ¡Se le nota la pezuña! A ver... Soy un poco guarro, eh Creo que... Creo que los que me conocen Me conocen y... Y me conocen A ver... Vamos a ver... Guau Guau Perfecto Perfecto Creo que es perfecto esto Va ¿Alguien me explica esto? ¿Alguien me explica? ¿Alguien me explica por qué puedo...? ¿Alguien me explica esto? Perfecto Tenemos un extraterrestre entre nosotros ¿Alguien me explica por qué puedo...? ¿Por qué puedo cambiarla de aspecto a eso? ¿Alguien...? No sé, no sé Pero venga, va Vístete así Y... A lo mejor habla de otra manera A lo mejor es un extraterrestre Realmente a lo mejor... A lo mejor es un extraterrestre Puede ser, eh A ver, a ver, a ver A ver, no, no Dios mío ¡Que alguien me explique esto, por Dios! ¿Eres un extraterrestre o qué...? ¿Alguien me puede... ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque yo no lo entiendo Lo juro, no lo entiendo, eh A ver Habla contigo Habla... Quejarse de padres Venga, quejate de los padres Yo que sé Que tú extraterrestre, quejate... ¿Alguien me explica...? Madre mía, es que... Creo que está mejor como antes, eh Lo digo sinceramente Pero venga, vamos a dejarla Tenemos un extraterrestre en casa Y parece ser que es la hija de... La hija de... De Sarai O sea... En fin, no importa A ver, bienvenido Vamos a hacer una tarta Vamos a hacer una tarta Para hacerle crecer Vamos a hacerlo rápidamente A ver, Joel Eh, cuando termines de comer Vete y haz una tarta Bueno, ¿qué coño? Vamos a ver que lo haga Kira Porque Kira está aquí con el ordenador Kira, deja el ordenador Kira, Kira, deja el ordenador Por favor Y vete a preparar una tarta Tarta blanca Tarta de chocolate Que a... A bienvenido le gusta la tarta de chocolate ¿Qué más os gusta a vosotros? ¿La tarta de chocolate O la tarta de nata, fresa y tal? Yo cuando tengo un cumpleaños O cuando iba a un cumpleaños Y me traía una tarta de chocolate Me comía dos o tres trozos ¿Solo un poco gordo? Lo soy, lo soy No importa, pero... Cuando me traía una tarta Que era de fresa Y que no era de chocolate Era como... ¿En serio? ¿De verdad? Tarta de fresa En un cumpleaños En los cumpleaños Siempre son tarta de chocolate, coño Porque es que si no... No, no Siempre Tarta de chocolate Y nata por arriba Esas son las mejores tartas de la historia Tú lo sabes, yo lo sé Everyone know it Y ya está En fin, aquí está Bienvenido Bienvenido Vas a crecer Mira, mira qué hoja La verdad es que... A ver Es bastante guapo Hay que decir que el atuendo que le puse ayer Ante ayer, mejor dicho Bueno, antes de antes de ayer, ¿vale? Era bastante bueno Hay que decirlo todo Pero... Veremos a ver de adolescente Si le queda bien o le queda mal Cita sin éxito ¿Qué sin éxito? Anda, qué sin éxito Se me lo fornica Eso es un éxito Si te lo fornicas es éxito A mí no me toques el pene A ver, vamos a... Sarai, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Sarai? Está durmiendo ¿Estás en una cita y durmiendo? ¿Qué ves? Estás como en Tainer Vale, tiene la energía baja Así que venga, puede valer Puede valer Y tú, Joel Bueno, está preparando la tarta Así que Joel se va a quedar aquí Hasta que sopre las velas Y después volverá al espacio A ver si pasa algo Porque Joel es... Es el Jack Sparrow Del espacio Claro que sí Aquí está Eunicex Que no sé si se irá pronto Está aquí como en casa O sea, está aquí Su novia está durmiendo Y se queda aquí Pues no sé por qué realmente Eso es lo que le hice a Sarai ¡Woo! Mira cómo se ríe el puto Eso es lo que le hizo a Sarai O sea, ha visto lo que le ha hecho Lo ha hecho siempre Que le iba a dar Le iba a dar fuerte y flojo A ver, ¿qué tal la tarta, Sarai? Eh, perdón, Kira Bien, la tarta La tarta bien, madre mía Mira, mira Qué tarta de chocolate Ponle un poquito de nata arriba, prima Yo creo que sí, ¿no? A ver, vamos a... Está llamando al teléfono de Joel Joel, teléfono ¡Eh, Joel, soy yo, Cassandra! Madre mía, Cassandra Qué pesada eres Me he casado ya No quiero una cita Quedamos mal ¿Te acuerdas el día de la boda? Que me metiste un par de bofetones No, gracias No, no, gracias No, gracias Que Kira Además, Kira es el amor de mi vida O sea, os juro que Kira Me gusta mucho, tío Ya está, no puedo A lo mejor no, pero a mí sí A ver, vamos a añadir velas de cumpleaños Vamos a hacerle crecer Yo no, yo, este animal Aquí, hay que quemar el atuendo O sea Hay que quemar el atuendo O sea No puede ser así, Carla O sea, Carla ¿Por qué? Esta gente ¿Qué tiene que estar pensando en esta pava? Está en plan Tiene una adolescencia un poco jodida, Carla Ramírez La tienes jodida Carla Te lo digo en serio O sea La has tenido un poquito regulina Has tenido tus más y tus menos Pero Cambiarte de atuendo Y hacerte un extraterrestre Durante toda la adolescencia Creo que es un problema A ver Va a poner las velas Ahí está Y espérate, espérate Joel, ven aquí Ir aquí Vamos a hacer que todo el mundo vaya aquí Ir aquí Por supuesto Tú no, evidentemente Pero Carla también Ir aquí Quiero que todo el mundo Sople las velas de bienvenido Que es el verdadero protagonista De la serie O va a ser el verdadero protagonista Bueno, realmente no sé Realmente no sé Pero bienvenido Quiero que crezca Y va a ser un fuck No lo he dicho que le haga gay, cabrones O sea Me han dicho Fall, hazle gay para variar Si queréis lo hago gay, eh Puedo hacerlo sin problemas No tengo ningún problema en ese aspecto Si queréis lo hago Así que Ya veremos A ver, depende de cómo salga Adolescente A ver Pedir un deseo No, soplar velas Coger un trozo Quiero, quiero crecer Soplar velas Pero cómo, cómo hago Para que crezca Eh, soplar velas A lo mejor crece Soplando las velas No lo sé A ver Ah, que lo puedes soplar Ah, ya lo recuerdo A ver, va, un momento Entonces, ven aquí Hay que coger Colocar en el inventario Y vamos a ir aquí En grupo Vamos aquí en grupo Y soplar las velas Aquí Hay que soplar No recuerdo muy bien Pero ahora Si soplaron las velas Ya era todo O sea, ya crecía O tenías que darle a crecer O algo así No recuerdo, macho Y fíjate que lo he hecho Un montón de veces A ver He ido aquí en grupo Y donde Y la gente no viene ¿Por qué? Pues porque no lo sé Porque no lo sé A ver, siéntate Sarai, da igual Kira Siéntate Joel Siéntate Y tú Premo Coloca en el inventario Colocar en el mundo Aquí Lo coloca aquí Dime que sí Sí, ahí está Ahí está Perfecto Vámonos Premo Vámonos Sopla las velas ¿Eh? Bienvenido Sopla las velas Perder un deseo Soplar velas Aunque Bueno, tiene que encenderlas ¿No? Enciéndelas Enciéndelas ¡Madre mía! ¡Si es un Charmander! Han cedido las velas No sé cómo Con magia Enciende, venga, va Crece, crece, crece Crece, crece Ahí está A ver Madre ¿Veis lo que se le ve ahí, eh? Cuidado que se parece a Joel Que te cagas, eh Si parece a Joel Mucho Bienvenido a Crecido La adolescencia Teguera de experiencias románticas Entrenamientos en short Y muy bienes hormonales Más te vale prepararte Comienza la aventura A ver Vamos a hacerle cerebritos Sim del Renacimiento Experto en ordenadores Salma gemela Este sim quiere encontrar Sormo... Ahí está Y... Solitario Melancólico Guasón Glotón Niñofóbico ¿Esto qué es? Esto se se enfadan cuando tienen niños a su alrededor No Materialista Fan del aire libre Bueno Bibliófico Amante del arte Venga, amante del arte Yo que sé Yo que sé Mimamente esto Y da igual Ahí está Y ¡WOW! Ha salido un poco Un poco Un poco guapo, ¿no? Ha salido bastante bien Me diréis que no Me cago en la cona, ¿eh? Bienvenido Ramírez Ha salido muy guapo Y se parece un huevo a Joel Sobre todo en el pelo Y el pelo rojo de Kira O sea, sí Definitivamente es el hijo Pero vamos Definitivamente Y la cosa es ¿La hago gay o no la hago gay? Yo creo que sí Voy a hacer gay Fíjate lo que te digo, ¿eh? Me da la sensación de que sí Que le quiero hacer gay Y ya que estamos aquí Vamos a intentar hacer crecer a... A Carla Venga, Carla Sopla las velas Añadir velas de cumpleaños Y a ver qué tal Y cómo hace crecer a esta extraterrestre Que hay que cambiarla Vamos, al final del episodio Le cambiaré el atuendo Porque no puedes ser un extraterrestre O sea, me cago en la cona No, lo siento Lo siento, pero no Y Joel, tú Vete al espacio otra vez Está durmiendo ¿Cómo vas de energía? Va, va bien Joel, deja de dormir Me cago en la cona Vete a explorar al espacio Anda, primo Y tú venga ¿Soplas o qué? ¿Sopla? Te he dicho que añade las velas ¿Por qué no las añades? Añadir velas Ah, no puede ¿Por qué no puede? ¿Por qué polla no puede añadir velas? No entiendo nada Pero vale Pues nada Vamos a limpiarlo entonces O sea, puede limpiarlo Pero no puede añadir velas Los sims tienen bugs Tienen putos bugs Joel Ahí está Joel Vete al espacio de nuevo A ver si traes lo que quiero que traigas Me cago en la cona A ver cómo va el inventario A ver, Joel, el inventario tiene esto Esto de aquí es una ballena rosa muerta Que... Decoración segura 3 Vamos a meterla por aquí después Cuando vuelva vamos a meterla por aquí Porque es una ballena O sea, supongo que no sea un frasquito pequeño Será un frasco enorme En fin, regresión espacio-temporal Me da a mí que Joel va a morir Tanto temprano en el espacio Error, error, roer, roe Tras un peligroso viaje A los confines más profundos Y oscuros del espacio y del tiempo Joel ha rebotado en el mismísimo eje temporal Y ahora está reviviendo su experiencia en orden inverso El cohete retrocede hacia un cambio... Un campo de escombros ¿Qué pasó aquí? A través de una zona de escombros Libre una batalla espacial Eh... A través de una zona de escombros No lo sé Sonaba más épico lo otro Hay que decirlo todo, eh Sonaba bastante más épico Pero venga A ver, eh... Carla Vete a hacer una tarta, hija Vete a hacer una tarta Eh... Haz la tarta blanca Yo que sea... Chocolate blanco Restos espaciales Retrociando entre los escombros El cohete se mueve cual salmón A contracorriente del implacable río De la casualidad Causalidad, perdón Hasta estar rodado de restos ¿Qué pasó aquí? Emprende una misión de rescate Eh... Snorlax estaba por aquí Exploró en busca de vida Exploró en busca de vida Y ahí es donde encontró a Carla Y por eso Carla es como es No, realmente no A ver ¿Qué coño haces? Ah, está limpiando a muerte Mira, mira, mira El extraterrestre Carla, qué buena Cómo limpia, tío Claro que sí Carla, claro que sí Está pasando una adolescencia Jodida, Carla Hay que... Hay que... Tratarla bien, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí Dato descubierto Los resultados confirman Que esta nave Perteneció a los boronios Criaturas de bobo puro ¿Boro puro? ¿Qué cojones? Se trata de un dato científico Muy útil Ya que existe muy poca información Sobre criaturas del quinto elemento Una vez visto los resultados Los escáneres continúan Y el cohete se aleja de los restos ¿Qué pasó justo antes? ¿Qué coño pasa aquí? Salir de la... Salió de la hipervelocidad Y curvó el sub... Curvó el subespacio No sé qué polla está pasando Pero... Vale, mola La verdad es que ir al espacio Mola porque hay un montón de cosas Y viajes y mierda La verdad es que molaría Que pudieras ver todo esto Dentro del juego Pero... No Es los sims, hermano No es... No es... Espacio... Simulador de espacio 2018 A ver... Eh... Vete a hacer la tarta Ahí está ¡Fium! La forma más segura de viajar En cuanto se activa los mecanismos Un deseo de luz Cambia la polaridad del tiempo Yo él vuelvo a ir adelante Y necesita mantener el continuo temporal intacto ¿Qué debería hacer? Activar la hipervelocidad a muerte Y a ver si con suerte Trae lo que quiero que traiga Yo que sé Ahora lo vemos Pero mientras tanto Esta chica quiero que sople Y quiero que sea adulta ¿Creéis que... Cambiará de extraterrestre a normal? No lo sé Contradicción cronológica Eso no fue lo que pasó Una cronosacudida Cronopulsada El cohete Y lo envié a casa He hecho unos zorros Mierda No me digas que el cohete Mierda La he cagado, tío La he cagado Tenía que haber hecho lo otro Pero da igual Vale, da exactamente lo mismo Pero... ¿Vendrá roto? ¿Vendrá con algo Joel? No lo sé A lo mejor sí ¡Oh! ¡Joel! 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 ¿Joel? 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 Madre mía Pensaba que iba a morir ¿Vale? Lo juro Pensaba que estaba más que muerto ya La madre que te parió Joel Por favor No me pegas estos sustos A ver Colocar en el mundo Pero quiero que lo coloque aquí Pero bueno Venga va Colócalo en el mundo A ver qué tal ¿Joel? A ver cómo es de grande Yo qué sé ¿Esto? Decepción absoluta Pero absoluta ¿Puedo cogerlo? A ver coge esto Vamos a ver Pero decepción absolutísima ¿Eh? Ponlo aquí A ver Si no se ve una mierda ¿Esta música? ¿Esta música? Guay No entiendo nada A ver Reconstruye Mil pavos No reconstruye fácil Me da igual Vaya hostia que se ha dado Y Joel ha sobrevido Es inmortal ¿Se ha habido a cuenta? No Hay que construirlo de nuevo De cero ¿En serio? Cago en la cona Y no ha tenido todavía nada ¿Qué es esto de aquí? Pieza para mejorar Para mejorar electrónica Una pieza para mejoras electrónicas avanzadas Bueno Por lo menos así sube Sube el mecanismo O sea que puede aprender más Y a ver si con suerte puede hacer un super cohete Me gustaría hacer un super cohete Pero debería trabajar fuera de cámara Aunque me hubiera dicho que no trabaje nada fuera de cámara Me lo había dicho la mayoría Así que bueno Pues si no queréis que trabaje fuera de cámara Pues no he trabajado Está tontao Mira que cara tiene Parece la mía cuando traigo Screenshot por Twitter ¿Qué piensas? ¿Qué quieres? Aterrizaje accidentado Joder que se ha accidentado La madre que lo parió Se han metido una hostia importante A ver Kira Kira ¿Qué? ¿Un fantasma? ¿Es Javier? Javier Jiménez ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Estoy flipando ¿Qué? ¿Qué? Se pone a jugar a los Sims Un puto fantasma ¿De verdad? Tengo a Javier en casa Tengo un puto fantasma en casa No me lo puedo creer ¡Ja, ja! Vaya episodio O sea Vale Vamos a dejarlo por aquí Y continuamos mañana Con todo lo que está pasando O sea What the fuck A ver Tengo la tarta aquí No, no, no Quiero hacer crecer a Carla Ya está bien Ah, bueno, claro Ya está bien Porque se ha ido a dormir Y ha cambiado el aspecto Y no, no No entiendo Que está No Para 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 Vete a soplar Las putas velas Que quiero que lo hagas Antes de irme Me da miedo el fantasma Va a crecer con su padre Al lado Ojo 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 A ver Venga Vamos a pasarlo rápido Este se va Oh Ya se ha ido Mira, mira, mira Estaba ahí ¿Qué cojones? ¿Qué miedo me está dando esto? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo echarle de aquí? ¿Sin un fantasma? A ver Sopla las velas ¿Puedes o no puedes? No puede, tío A ver Vale Pues Colócanos al inventario Ven aquí Ir aquí Y que soplen las velas aquí Como siempre hemos hecho ¿Este chaval? ¿Por qué? Madre mía O sea, que es un fantasma Y le matamos O sea Va a querer matarnos Yo creo, no lo sé No sé qué va a querer hacer Pero Dios mío Se pira, se pira Se ha metido aquí en el ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale A ver, Carla Colócanos en el mundo Colócalo aquí Venga Madre mía ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Sopla las velas La va a soplar La va a soplar Y va a crecer Venga Ahí está Vamos Sopla las velas Y creció Y está Está igual Está prácticamente igual Se parece a Sarai un poco Menos en el pelo Carla ha crecido Ah, la juventud Bueno, ya es joven Adolescente Ahora es juventud Vale Vamos a hacer la Glotona Hombre, un poco glotona Sí que es Pero no, no, no Vamos a hacerla Activa un poco A ver si adelgazo un poco Porque la madre que te parió Me cago en la cola Yo sigo flipando con Javier Mírale Yo Os juro que flipo Os lo juro, eh Vale, vamos a dejarlo por aquí Vale, bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Este video de los Sims 4 Podéis dejarle un like Un comentario Todo lo que queráis Madre mía Lo de Javier me ha dejado el culo roto Lo digo sinceramente Ha pasado de todo hoy Y seguramente en el siguiente episodio Sigan pasando más cosas A ver si esta Ya es adulta Pero ya no es extraterrestre Ahora sí No lo sé No sé qué está pasando aquí Lo digo sinceramente Mañana nos centraremos más en Sarai Que Sarai es Estuvo con Javier Javier ahora Y está de look Por aquí Madre mía Madre mía La que se va a liar En fin, podéis dejarle un like Me encantaría que lo hicierais Y nos vemos mañana con más Un saludo chicos Adiós Adiós